Las manifestaciones que adelantaba un grupo de mujeres el pasado 3 de noviembre de 2022 en Bogotá, como protesta por una agresión sexual contra una menor de edad en Transmilenio, se convirtieron en vandalismo. Las autoridades tuvieron que intervenir para restablecer la movilidad. El plantón inició en la calle 72 con Caracas, en donde las mujeres vandalizaron un articulado de Transmilenio. Detuvieron un bus del sistema y lo llenaron de grafitis en contra del abuso sexual y las violaciones. Algunos usuarios señalaron que la manifestación les retrasó su trayecto hasta en dos horas. Ese mismo día se registró un nuevo caso de abuso sexual contra una joven universitaria de 18 años, quien había tomado un bus de Transmilenio en el centro de Bogotá rumbo a la Universidad de Anne. ¿Qué opina de esta situación?